Recetas de Viachi Presentamos las recetas de Viachi Hola, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos. Estamos ya jueves, viernes, chiquitos, como le dicen, y el cuerpito lo sabe, como siempre dicen, ¿no? Mañana es el último día de trabajo. Esta semana se me ha ido volando. Lo bueno es que hemos tenido recetas ricas, muy aceptadas, y hemos tenido recetas que han sido agradecidas por los televidentes porque les han gustado mucho. A veces lo más sencillo, como siempre comento, es lo más rico. No necesitamos refistolearnos, ni tener ingredientes costosos, ni importantes para tener un buen plato, un rico plato de comida. La cosa es usar un poquito la imaginación, porque desde una idea que yo les puedo dar, ustedes de ahí se ponen a volar y pueden hacer cosas maravillosas. Usted sabe que nos puede llamar a los teléfonos que van a aparecer en sus pantallas porque yo estoy aquí en vivo, 9.31 de la mañana, entre 9 y 30 puntualita, como siempre, porque yo soy súper puntual. Ya saben, 04-602-3674. El 04, obviamente, solamente si están fuera de la provincia. Nosotros queremos recibir llamadas de ustedes para que ustedes me puedan a mí comentar, ayudar. Ustedes me pueden ayudar, me pueden ayudar muchísimo. ¿Quién quiere que les prepare? Ve, decir que quieren que les prepare. La productora tiene retorno en el estudio. La productora me está hablando por aquí. Ustedes ven este aparatito, miren. Por aquí me habla, me vuelve loca. ¿Sí saben? A veces quiero salirme de aquí y irla a dar puñetas porque me vuelve loca, ¿no? Pero ahorita está hablando en todo el estudio. En todo caso, lo que decía ella es verdad. Yo quiero sus comentarios y quiero que me digan, ya que, ya que como las recetas van a venir, voy a sacarlas hoy para la próxima semana, me encantaría que sea complaciéndolas a todas, como las voy a complacer el día de mañana, porque el día de mañana voy a hacer de nuevo la torta mojada de chocolate. Déjenme decirles que esa torta mojada de chocolate ha sido tan pedida, yo la hago creo que pasando un mes, ¿será? ¿Verdad, Gonzalito? Sí. ¿Verdad, Gonzalito? Gonzalito, sí, ese sí se acuerda. Porque el Tucho, a ver, saluda a Tucho. Ponte pilas, Tucho, ahí, saluda, póngase el caldo, diga buenos días, atienda toda su... Ajá, ese es el Tucho. Tú ni te acuerdas, ¿verdad? No, no se acuerda de nada, él no sabe nada. Él dice, ¿en cuánto tiempo se hace un arroz en cinco minutos? Dice, bueno, se lo comerá al dente, como digo yo, porque en cinco minutos es imposible. Crudo. ¿Capaz eres de comer arroz crudo? ¿Quieres gallinita, pollito? Ese es el Tucho. Bueno, en todo caso, mi correo electrónico también, porque ahí también puedo recibir yo, digamos, las peticiones de ustedes o comentarios, cualquiera que estos sean. A las recetas de viache, arroba, telerama.es. Saben también que me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, que es arroba, viachimárquez, la cocina de viache es mi fanpage. Y tengo un nuevo Instagram que lo estamos haciendo poco a poco, para que ustedes me sigan y estén conmigo, porque va a haber muchas sorpresas, que es arroba, la subión, la cocina de viache. No, la subión, cocina de viache, eso es todo. Hoy, un pollito con maní. El maní es muy importante en la dieta, generalmente cuando estamos nosotros a régimen, significa que queremos bajar de peso. El maní lo mandan siempre, por ejemplo, se dicen que hay que comer cinco veces al día, y pues te mandan como snack al mediodía o en la tarde, algún tipo de fruto seco. El maní es uno de ellos, te mandan un puñadito de maní, porque es muy saludable. Inclusive, como ya lo he comentado varias veces, hay una universidad en Estados Unidos que está probando que la grasa del maní es tan buena, que debe de consumirse frecuentemente. ¿Verdad? El maní es grasoso, pero es una grasa saludable, así como la del aguacate. Por eso, a mí me encanta el maní, la pasta del maní, y la incorporo mucho en mis preparaciones. Ahora sí, vamos a ver los ingredientes que tenemos para el día de hoy, de este pollito tipo chino con maní. Pollo chino con maní Una pechuga de pollo cortada en tiras Una cucharada de margarina Una taza de zanahoria cortada en tiras Tres cucharadas de salsa de soya Una cucharada de ajo molido Una cucharadita de jengibre rallado Media taza de maní troceado Media taza de agua Sal y pimienta al gusto Ideas Ideas de los ingredientes La base, digamos, que es el pollo con la salsa de soya, el jengibre y el ajo Y de ahí usted le echa Yo le tengo vainitas y tengo zanahoria Pues usted le pone lo que usted quiera Vamos a poner aquí un poquito de margarina Que es donde yo voy a esperar que se derrita Pero como yo ya tengo llamadita Voy a recibir a la llamada Porque no los puedo hacer esperar a mis televidentes Que son el amor de mi vida Como digo yo Buenos días Buenos días, Bianchi ¿Cómo está, mi amor? Habla una Martita Martita, televidente mía Sí, que la escucho todos los días Qué bacán Sí me escucha que hablo tonterías todos los días No, no Unos buenos consejos que usted da Si aprende algo, sí Sí, me gusta ver su programa A mí me encanta la cocina Ah, sí te gusta Porque a las personas que no les gusta la cocina Les es difícil No, no, a mí me encanta Pues me gusta ver porque aprender cosas nuevas Sí, siempre hay que aprender Y coger ideitas más que nada, ¿verdad? Claro Amor, quería saber El libro que usted va a sacar ¿Dónde va a venderlo? Ah, pues en todos lados En todo el Ecuador Voy a estar supermercados, comisariatos, librerías Yo les cuento Sí Ahí para que me lo compre Oye, Marta Por supuesto, por eso que la llamo Porque quiero saber Ya, pues Vacancísimo Así va a haber en todos los supermercados entonces, ¿no? Sí Amor ¿Alguna petición que quieres que te haga, Marta? ¿Perdón? ¿Alguna petición? Sí ¿Qué? Quería saber este cómo es la lasaña ¿Lasaña? Lo que pasa es que cuando yo la hago se me desbaraza Ya Yo quería algún truquito que usted tenga Sí, 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 mira Voy a refreír mi pollito y voy a contar ese truquito, ¿ya? Pero me tengo que despedir de ti, Martita Te quiero mucho, que Dios te bendiga Amor, ya querés una revistita que me regale Ah, sí, venga, venga A Telerama Venga, a Telerama, sí Con mi nombre nomás En la Francisco de Orellana ¿Ya? Acá la esperamos con muchísimo cariño para obsequiar Sal y pimienta Mezclamos mi pollito con la salsita de soya Tres ingredientes Sal, pimienta, salsa y soya Esta la reservamos por si necesitamos un poquito más Se lo agregamos Aquí tenemos un pollito negro Este pollito solamente así frito en margarina Ya es una receta ¿Verdad? Queda un pollo diferente Un pollo rico Y no necesitamos de más Ahora sí Aquí a mi margarina Y el aroma es sensacional Este lo pongo por acá Aquí Vamos a dejarlo un ratito nada más Porque lo quiero cocinar No lo quiero, no lo voy a dorar Obviamente Lo que es la salsa de soya Le da color Aparte de sabor Siempre digo Por ejemplo Nosotros cuando estamos a dieta Y tenemos un trozo de pescado Que nos tenemos que comer a la plancha Por decirle Entonces se nos ve feo Yo recomiendo El exceso de salsa de soya Tampoco es bueno Porque la salsa de soya Tiene sodio Y el sodio Hace que nosotros Retengamos líquidos Y cuando estamos a régimen Hay que bajar la sal Y todo Para eliminar Pues los líquidos Y así eliminamos toxinas Entonces Lo que nosotros Podemos hacer Cuando estemos Por ejemplo Haciendo un pescadito No usar en exceso Pero con el dedo Lo frotamos de lado y lado Y ya el pescado Va a tener Otro color Y va a ser Mucho más llamativo Y apenitas Que le sobemos Con la salsa de soya Va pues tener un sabor Muy rico y diferente Aquí ven ustedes Se me empieza a pegar Ya Ahora ¿Qué pasa con la cocina Que utiliza Cantidad de soya En niveles más altos? Siempre se utiliza No sé si yo lo puse En la receta Porque creo que se me escapó Pero no sé Si Usted si lo deja así Nada más es muy fuerte Nosotros tenemos Que ese pollo La salsa Alivianarla Para que no nos quede tan fuerte Entonces ¿Qué hacemos? Si utilizamos caldo Leche, crema Lo que sea Ponerle un poquito De maicena ¿Para qué? Para que se nos espese ¿Verdad? No nos quede líquido Y no nos quede Muy fuerte el sabor Aquí va a predominar El jengibre Y va a predominar Este La salsa de soya Entonces ¿Nosotros qué queremos? Alivianar Un poquito Ese Digamos El sabor fuerte De la soya Y del jengibre Poniéndole Ya sea una cucharadita De maicena Que es lo que yo recomiendo Una cucharada de maicena O una cucharadita de harina La harina espesa Más que la maicena Que usted no crea La diferencia Entre la harina Y la maicena Para espesar Cuando nosotros necesitamos Una cucharadita de harina Es una cucharada de maicena La maicena Lo que espesa Se deja como medio transparente La salsa Cuando nosotros espesamos Con harina La dejamos más opaca ¿Verdad? Esa es ahí una diferencia El sabor Muy parecido No creo que Si es diferente Pero súper parecido De cuenta que son Unos hermanos gemelos Porque hay cosas Que los grandes chefs Dicen No, la diferencia es Pero para nosotros Los amas de casa Las que cocinamos Todos los días La diferencia No es una cosa Que nos mate Definitivamente Y no es algo Que nosotros Debamos De preocuparnos Porque si no tenemos La maicena Pues le ponemos Un poquito de harina Yo lo voy a dejar Con un poquito de agua No se me vaya a quemar Así acabo de cocinar Mi pollito ¿Verdad? Aquí está Un poquito de agua Nada más Sí Nada más Entonces En el corte Se me va a consumir Un poquito el agua Y yo ya vengo después A enseñarles Cómo se prepara Todo Porque esto se hace Así En un momento Bueno Seguimos con la receta De viachi Y nos vamos A lo fuerte El jengibre El jengibre Es muy saludable El jengibre Usted sabe Que lo pela Dicen que sirve Para la dieta Que sirve Para los dolores De garganta Que es desinflamatorio Tiene muchísimas propiedades Y todas positivas No tiene casi calorías Es muy recomendable Utilizarlo Hay personas Que toman agua De jengibre Generalmente Para aclarar la voz Lo utilizan mucho Hay veces El jengibre Lo pelan Dicen que lo ponen En azúcar impalpable Y luego se lo comen Eso sí No sé Pero en todo caso Muchas propiedades Y un sabor muy fuerte Cuando nosotros Si nosotros No estamos acostumbradas Al jengibre Les recomiendo Por favor Que no utilicen Mucha cantidad El jengibre Es difícil de picar Recomiendo rayarlo En vez de picarlo Con un cuchillo finamente Porque un trocito De jengibre Pues no queremos sentir Igual pues Hay otros métodos Como los pasa a ajo Que también sirve Para pasar jengibre Y todo Pero el jengibre A diferencia del ajo Es un poco más fibroso Ahora sí Vamos a agregar el jengibre Vamos a darle una vueltita Y vamos a hablar Con alguien en la línea Que ya tenemos Buenos días Hola Aló Buenos días ¿Cómo está? ¿Cómo está niña Bianchi? Mucho gusto Me da mucho gusto Haberla escuchado Y poderla haber cogido Con la línea ¿Cómo se llama? Leonor Leonor Que pusieron Marta Me dijeron Marta No, Leonor me llamo Leonor de Guayaquil Sí Yo le oigo mucho a usted La veo mucho Tengo algunos libritos Me han servido de bastante Así es que Digamos Yo lo que le pido Es por ejemplo Una torta básica Que eso digamos Antes hacía Pero ahorita ya no hago A ver, mire Me voy a dar Un minuto para usted Torta básica Escúcheme Uno, dos, tres, cuatro ¿Ya? Óigame Sí Una de margarina Ya, una de margarina Dos de azúcar Dos de azúcar Tres de harina Y cuatro huevos Uno, dos, tres, cuatro Una de margarina Dos de azúcar Tres de harina Cuatro huevos Y de ahí Una taza de Leche Jugo Porque si lo quiere hacer de naranja Le hace con jugo de naranja Sí, ya Y de lo que usted quiera Ya, ya, sí Eso es una torta básica Muy rica que no le falla ¿Oyó? Ya, ya, muy amable La uno, dos, tres, cuatro Gracias, Leonor Dios me la bendiga Una cosita ¿Me puede regalar un librito? Venga, pues Ya, yo voy para allá Ya Ya, y me iré de comprar Un libro de los que está Haciendo publicidad Ah, ¿va a comprarme? Claro Qué bacán Ya, chévere Ya tengo dos vendidos ¿Me lo bendiga? Ya tengo dos vendidos Ya Bueno, la quiero mucho Este, nosotros vamos a continuar Y miren Voy a poner aquí en la leche Vamos a poner aquí en la leche Mientras yo mezcle Ustedes ven la receta nuevamente Ya les dije Si se me escapó la maicena Pues le ponen una cucharada De maicena aproximadamente ¿Verdad? Y me olvidé Era de agregarle al inicio El ajo Vamos a ponerle un toquecito ¿Verdad? Y aquí vamos a crear una salsita ¿Verdad? Tiene que estar bien disuelta Ya sea Si vamos a utilizar harina O si vamos a utilizar Este Maicena Debe de estar bien disuelta ¿Por qué? Porque Si no está bien disuelta Al ponerlo en algo caliente Se nos va a hacer pelota Y eso no queremos Aquí está Generalmente los platos chinos No llevan leche Pero pues yo Yo hago cambio siempre Uno tiene que cambiar Hacer cosas diferentes En su vida Otra cosa que va aquí a marcar Y que va a alivianar El sabor de este plato Es que nosotros Vamos a utilizar vegetales Ustedes pueden utilizar Los vegetales que ustedes deseen En todo caso Nosotros tenemos Ahorita zanahorias y vainitas Era lo que tenía en casa Generalmente Es lo que yo siempre les digo Ustedes cocinen Con lo que tienen en casa Porque cuando nosotros Se nos provoca comer algo Y tenemos que ir ese día Al mercado O al supermercado O a la tienda A comprar Y si nos provoca algo Pues ya se nos vamos de largo Y ya gastamos más dinero Tenemos que abrir El refrigerador Y ver que tenemos Igual que en la despensa Para ver con eso Que podemos hacer Por ejemplo Si usted tiene Unos pimientos Y una zanahoria Pues perfecto Usted se los puede agregar La cosa es que usted En la cocina No se ponga a sufrir Y varíe Miren ustedes Esto ya va a espesar Y en este caso Como les comentaba al inicio Que no llegué a la idea final Es que los vegetales Que voy a agregarles yo Van a también Agarrar ese sabor Y me van a suavizar No he utilizado mucha sal ¿Por qué? Porque la salsa de soya Es salada Si nosotros Ponemos salsa de soya En una cantidad Como ustedes vieron Debemos de tener Una salsa Este Espesita Pero No ligera Porque si lo dejamos Muy ligera El sabor va a ser muy fuerte ¿No? Ahora este plato Que yo estoy preparando Es un plato solo Este pollito con maní Pero si ustedes quieren Obviamente Lo pueden hacer Un arroz con pollo y maní Que también les queda delicioso Un fideos con pollo y maní Que también le queda espectacular La cosa es que ustedes Se den ideas Que ustedes piensen mucho En lo que pueden hacer Nosotros Ese es mi plan Siempre De no complicarse la vida Ahora Esto es comida del sal A veces con los postres Si sufrimos un poco más ¿Por qué? Porque los postres Generalmente Si necesitan Medidas exactas No pasarse De cantidades Por ejemplo De harina o de huevo Si en el caso De una torta No pasarse En el caso De gelatina En el caso De un babarroá Pero en la comida De sal Nosotros la podemos Hasta salvar Una torta Una torta Que les queda así Chuequita Del horno Ya pues La recortamos Del otro lado Pero salvarla así Mucho Que no se puede Ahora si Vamos a ver Cómo está la textura Miren Si ves Tuchito Esto es una textura De una salsa Me va a secar Un poco más Aparte Cuando esto repose Se va a disminuir Nosotros vamos a agregar También Este momento Las vainitas Que yo las tengo Pre-cocinadas ¿Verdad? El agua que yo tenía También era para Cocinarlas un poco Pero yo preferí En mi casa Dije que me las traigan Ya cocinaditas Aunque la vainita Y las zanahorias Si están al dente Pues estarán muy buenas Miren ustedes Ya el look que tiene Es un pollo Con vegetales Podemos agregarle Más cantidad Podemos agregarle Distinta variedad Podemos eliminar Si no nos gusta O la zanahoria O la verdurita A mí me encantan Unas que se llaman Vainitas chinas Esas vainitas chinas Son Aplastaditas Como una vainita Aplastadita Que no siempre Encuentro yo En los supermercados Ni en los mercados Y se llaman Vainitas chinas Son realmente deliciosas Y fritas en mantequilla Pues me las como Así como snack No sabe lo rico que son Vamos a recibir Una llamadita Para agregar En mi menú Y terminar esto Buenos días Hola buenos días ¿Cómo estás? Buenos días mi amor Buenos días Lo que pasa es que yo Recién vendía el televisor Y estaba viendo Los básicos básicos Sobre una torta Que usted estaba hablando Ahorita Ajá ¿Me podría ayudar Con eso? Disculpe Lo de la torta Sí, correcto Ya Rapidito Uno, dos, tres, cuatro ¿Ya? Listo Se ríen aquí Los bobos estos Una de margarina Dos de azúcar Tres de harina Y cuatro huevos ¿Ya? Uno, dos, tres, cuatro ¿La margarina azúcar? Una de margarina Dos de azúcar Tres de harina Y cuatro huevos Y de ahí Una taza ¿Una taza de leche O una taza de jugo De naranja? Lo que usted quiera Y ahí tiene ya la torta Eso sí La harina debe ser preparada ¿Qué significa la harina preparada? La harina debe llevar Polvo de hornear ¿Oyó? Ah, ya Porque hay harina con Cuando usted le pide Una receta Harina preparada Con una de sus revistas también ¿Perdón? Con una de sus revistas Y de pronto me podría ayudar Claro, sí Venga a verla Por supuesto Y después me compre La que yo voy a sacar ¿Ya? Ya, ok La estoy molestando Ya vendí tres revistas El día de hoy Estoy molestando un poco En todo caso Se me quema Se me quema Se me quema Vamos a agregarle el manisito ¿Verdad? Esto está listo Vamos a irnos a una pausa Y regresamos Ya volvemos Siguen preguntándome De la torta La 1, 2, 3, 4 Que es una torta famosa Y este pollito Si ustedes algún día Lo preparan en su casa Pues se volverán famosas Porque es delicioso Se los recomiendo Que lo preparen siempre Porque es una cosa Muy rica de hacer Me están preguntando Sobre las tortas Mañana vamos a hacer La torta mojada De chocolate Tan esperada Por todos ustedes Que obviamente La voy a hacer Con mucho cariño Nosotros tenemos Este En la página de Telerama www.telerama.es Ahí ustedes Pueden ir a buscar Recetas de Viachi Y van a encontrar Muchísimas recetas Que ustedes pueden preparar Así que usted No tenga problema Que usted puede meterse Y pues hacer Cualquier tipo de plato Y también También mi Instagram Es arroba Viachi Marquez Y tengo arroba La Subguión Cocina de Viachi Para que me sigan Todos por supuesto Este programa Ha sido precioso El día de hoy He estado contenta Me voy a poner Este Ya Para la preparación De la torta Del día de mañana Por el día de hoy Hemos terminado Por supuesto Muy contenta De haber estado Otro día Me voy a despedir Como siempre Espero que hayan Disfrutado De este plato Y para la próxima semana También voy a complacer A mis televidentes Que A las televidentes Que nos han pedido Cosas Y en de mujer Vamos a dar Unas sorpresitas Así que van a tener Que esperar Para que vean Esa sorpresa Tan maravillosa Que va a haber En de mujer El día de hoy Así que Ya mismo me despido Y después me quedo Yo también en sintonía De mujer Al igual que todos ustedes Les voy a mandar Como siempre Un beso grande Un abrazo inmenso Y un diluvio de bendiciones Para todos ustedes Los quiero mucho Hasta mañana Hemos presentado Las recetas De Biachi De Biachi De Biachi De Biachi Hemos Que De Biopu De Biachi